Vamos a empezar con la explicación de la lección número 9 de nuestro temario, que habla de las plantas y de los hongos. Recordemos que estamos estudiando los distintos tipos de seres vivos que hay. Y recordemos también que todos los organismos que hay sobre la Tierra se clasifican en uno de los posibles cinco reinos que hay. Los cinco reinos se llaman monera, que son las bacterias y que son organismos prokaryotas. Luego tenemos los protistas, que ya son eucariotas. Los otros cuatro reinos, aparte de los moneras, son todos eucariotas. Los protistas son las algas y los protozoos. Luego tenemos el reino plantas, que es uno de los que vamos a desarrollar aquí. El reino plantas está formado por organismos que luego describiremos que hacen apodosíntesis. Y en esta lección vemos juntos dos reinos distintos, que son los hongos también, que es un reino propio. Que realmente no tienen nada que ver con las plantas desde el punto de vista de cómo están organizados, quiero decir, cómo son las células, cómo cumplen sus funciones vitales, totalmente diferentes. Aunque antiguamente, en los tratados de botánica, se estudiaban los hongos y se les consideraba organismos vegetales. Aunque, como decimos, tienen muy poco que ver con las plantas. Y el último reino que nos quedaría por estudiar sería los animales, que es muy amplio, muy complejo. Y ahí tendremos que estudiar dos partes distintas, los animales que son invertebrados y los animales que son vertebrados. Pero vamos a centrarnos en esta lección, en el estudio de plantas y hongos. Vamos a comenzar por las plantas. Lo primero vamos a describirlas. Son, como dice aquí en la diapositiva, seres vivos eucariotas y poluricelulares. Recordemos lo que significan los dos términos. Eucariota significa que su núcleo está separado del resto de la célula por una membrana que se llama membrana nuclear. Y que sean poluricelulares significa que están hechos de más de una célula. Es decir, no hay plantas que sean unicelulares. Eso no existe. Otra característica de las plantas es que, por fuera de la membrana celular, tienen una cubierta que se denomina paracelular. Y que, de la cual carecen las células animales. Esta paracelular está hecha de celulosa, que es la sustancia que se utiliza para fabricar el papel. En cuanto al tipo de nutrición, las plantas son autótrofos fotosintéticos. Eso significa que, a partir de materia inorgánica, que es el dióxido de carbono que encuentran en el medio, fundamentalmente en el aire, fabrican su materia orgánica. Cuando hablamos de materia orgánica, recordemos que queremos decir azúcares, proteínas, grasas. Los componentes típicos de cualquier ser vivo y de todas las células que forman parte de los seres vivos. Y esa manera de convertir el dióxido de carbono en materia orgánica, lo hacen con ayuda de la luz. Por eso dice aquí que son fotosintéticos, porque utilizan la luz como fuente de energía. En cuanto al tipo de reproducción, presentan los dos. Es decir, pueden reproducirse sexualmente y asexualmente. Vamos a recordar qué significa cada tipo de reproducción. Bien, la reproducción sexual quiere decir que intervienen las células especializadas en la reproducción, a las cuales llamamos de forma general gametos. Los gametos masculinos, si estamos hablando de animales, se llaman espermatozoides. En las plantas no se denominan así, pero gametos masculinos es suficiente. Y en el caso de los gametos femeninos, en los animales se llaman óvulos. Vamos a hablar de gametos femeninos en plantas para no meternos en más terminología. ¿Qué significa reproducción asexual? Quiere decir que no intervienen gametos. Es decir, cualquier parte del cuerpo, del organismo que se reproduce asexualmente, da lugar a un nuevo individuo. Esto en las plantas es muy común. Pueden hacerlo tanto de forma natural como obligadas, porque nosotros hagamos algunas técnicas que hay, que se utilizan mucho, en jardinería, por ejemplo, o en horticultura. Podemos obligar a las plantas a reproducirse asexualmente. Y eso para nosotros resulta útil. Pero las plantas, como estoy diciendo, lo hacen de forma natural también. En los animales esto no es tan común. Los animales más sencillos, cuando los estudiemos ya veremos qué significa exactamente esto, sí pueden presentar reproducción asexual, pero no es tan extendido dentro del reino animal este tipo de reproducción. Las plantas, sin embargo, sí. Y finalmente, no todas las plantas son iguales en cuanto a cómo se reproducen sexualmente. Hay plantas que tienen flores, que son las que casi todo el mundo conoce. Porque cuando hablamos de una planta, generalmente asociamos las partes de una planta, raíz, tallo, hojas, flores y frutos. Pero esto no es así, porque hay plantas que efectivamente sí tienen flores y hay otras que no. A lo largo de esta lección estudiaremos los dos tipos de plantas, las que sí tienen flores y las que no tienen flores. Que son más sencillas, pero también son importantes porque forman parte de los ecosistemas. A la hora de describir una planta, vamos a fijarnos especialmente en aquellas que sí tienen flores, porque son las más abundantes, las más conocidas y las más comunes también. Y desde el punto de vista económico y de producción de alimentos, también son las más importantes las plantas que tienen flores. Entonces, en la siguiente diapositiva, vamos a describir las partes que tiene una planta con flores. Vemos en la imagen de la izquierda que tiene todos los componentes que todos conocemos, que son la raíz, el tallo, que es la parte aérea de la planta, el tallo siempre presenta las hojas que aparecen asociadas a él, la flor y nos quedaría por describir las semillas y el fruto que aparecen en la otra imagen de la derecha que no está coloreada. ¿Qué función tiene cada una de estas partes? Porque cada sección de una planta lleva como una función distinta. Bueno, la raíz está generalmente enterrada en el suelo. Las raíces pueden ser de muchos tipos distintos. Aquí vemos que dice que puede haber una raíz principal con unas raíces secundarias y aparecen en ella unas prolongaciones que se llaman pelos absorbentes. ¿Qué hace la raíz? Como dice la imagen de la derecha, sirve para que la planta esté sujeta al suelo y también para que pueda absorber sustancias del suelo. ¿De qué sustancias estamos hablando? Pues de agua y de sales minerales, que son los nutrientes principales de una planta, junto con el dióxido de carbono que se obtiene a través de las hojas desde el aire. La parte aérea de la planta, es decir, aquella que está por encima del suelo, fuera de tierra, pues la parte principal sería el tallo, que le sirve a toda la planta de sostén. Es lo que sostiene a todas las demás estructuras y además sirve para transportar sustancias por dentro de la planta. Si estamos pensando en un animal, en un vertebrado, en un perro, para concretar un poco, todos sabemos que los maíferos tenemos un sistema de transporte de sustancias por dentro del cuerpo, que es la sangre, que está impulsada por un corazón. En el caso de las plantas también tiene un sistema de transporte, que son una serie de tubos que tienen unos nombres un poco extraños, que son phloema y xylema. Y esos tubos lo que hacen es conectan unas partes de las plantas con otras, van desde las raíces de las hojas y en sentido contrario también, y lo que hacen es circulan sustancias por su interior. Esas sustancias las llamamos savia, con V escrito. Savia bruta y savia elaborada. La savia bruta es una mezcla de agua y sales minerales que viaja desde la raíz hasta las hojas. Y la savia elaborada es una mezcla de agua con sustancias fabricadas en la fotosíntesis y que viaja desde las hojas a todo el resto de la planta. Las hojas pueden tener múltiples formas. Luego veremos algún ejemplo de las distintas formas posibles que puede tener una hoja. Pero generalmente tienen una forma más o menos ancha y generalmente tienen también una parte que se llama peciolo, como dice aquí en la parte derecha de la imagen, que sirve para unir el resto de la hoja al tallo. Y luego tiene una parte más ancha que se llama limbo. En el limbo encontramos dos caras, la cara de arriba y la cara de abajo. La cara de arriba se llama haz y la cara de abajo se llama embés. Y generalmente no son iguales. Cambian, por ejemplo, en cuanto al color. El haz, la cara superior, suele ser de un color más oscuro que el embés, que suele ser más claro. En el embés las plantas a veces pueden presentar pelos, que incluso pueden verse a simple vista. Si los vemos con una lupa o con un microscopio, muchísimo mejor. Pero incluso se puede notar que tengan pelos a simple vista en el embés. No todas las plantas tienen esto, pero hay muchas que sí. ¿Qué hace la hoja? Pues la hoja se encarga de hacer la fotosíntesis, como describiremos más adelante. ¿Más partes de la planta? Pues tenemos también aquellas que tienen flores, pues tienen una flor. Y la flor es el órgano reproductor de las plantas con flores. Es el aparato reproductor sexual. Dentro de la flor se van a generar las semillas, que son las estructuras que forman las plantas con flores para la propagación. Es decir, son los descendientes futuros de una planta. Cuando una semilla germina en el suelo, da lugar a una planta nueva. Y hay muchas plantas, no todas, que esa semilla está protegida por una estructura que la rodea y que se llama fruto. Por ejemplo, si estamos pensando en una manzana, que es un fruto que se utiliza mucho como ejemplo para explicar en general qué son los frutos, lo que nos comemos de la manzana sería el fruto. Y las pepitas que hay dentro son las semillas. Tanto fruto como semilla provienen todo ello de la flor. Las semillas son los óvulos, que son los gametos femeninos, fecundados y maduros. Y el fruto es el ovario, que es la estructura que alberga las semillas, fecundado y maduro también. De manera que hay transformaciones dentro de la planta para, a partir de una flor, generar frutos y semillas. En esta imagen vemos resumido en qué consiste el proceso fotosintético, que es muy complejo. Pero vamos a resumirlo. La fotosintética, como decía antes, consiste en convertir en materia inorgánica, dióxido de carbono, en sustancias orgánicas, como por ejemplo glucosa. Y para ello la planta necesita agua y sales minerales que toma desde el suelo. Ese agua y sales minerales viajan por unos tubos que se denominan xilema, por el interior del tallo, hasta las hojas, y ahí la planta toma dióxido de carbono. Toma energía luminosa, que es la fuente de energía para la planta. Eso le sirve para convertir el dióxido de carbono, que es inorgánico, junto con el agua que toma también de la planta, se genera glucosa, que es una sustancia orgánica. Y se fabrica también, o se convierte, mejor dicho, la energía luminosa en energía química. Eso tiene lugar en un orgánulo, en una parte, en un componente de las células vegetales, que se llaman cloroplastos. Y que son capaces de convertir la energía luminosa del sol en energía química, gracias a que tienen una sustancia química que se llama clorofila. Como consecuencia de este proceso de fotosíntesis, no solo se fabrica materia orgánica a partir de inorgánica, sino que además las plantas liberan esto de aquí, que es oxígeno, oxígeno gaseoso, O2. Y eso es muy importante para los ecosistemas y para todo el resto de seres vivos. Porque gracias a las plantas, y gracias a que las plantas hacen este proceso de fotosíntesis, hay oxígeno libre en el aire. Si no, no habría oxígeno en el aire. Y por lo tanto, todo el resto de seres vivos no tendríamos oxígeno, con lo cual no podríamos sobrevivir. Pero es que además tiene otra importancia más, el hecho de que las plantas liberan oxígeno al aire. Y es que hay un gas que se parece al oxígeno en cuanto a fórmula, y que depende de que exista oxígeno para poder existir, que se llama ozono. El oxígeno gaseoso es O2, el ozono es O3, es decir, tres átomos de oxígeno unidos entre sí. El ozono es tóxico, mucho, no se puede respirar. Pero resulta que, en una capa de la atmósfera que todos conocemos, y que se denomina estratosfera, hay una capa muy fina, muy fina, de ozono, que se denomina capa de ozono. Y es fundamental que exista esa capa de ozono y que esté donde está. Porque tiene la función de filtrar los rayos ultravioleta que nos vienen del sol y que son perjudiciales. Porque, si no existiera esa capa de ozono, esos rayos ultravioleta no permitirían que hubiera seres vivos viviendo al aire libre. Porque los mataría. Por lo tanto, como vemos, las plantas son fundamentales para la existencia de todos los demás seres vivos. Nos proporcionan alimentos. Son la base de lo que se llaman las cadenas alimentarias o cadenas tróficas. Quiere decir, un herbívoro se alimenta de plantas, un carnívoro se alimenta de herbívoros, un omnívoro se alimenta de las dos cosas. Si no hubiera plantas, no habría ni herbívoros, ni carnívoros, ni omnívoros. Proporcionan oxígeno a la atmósfera para que todo el resto de esos herbívoros lo utilicemos, que lo utilizamos en un proceso que se llama respiración celular, de lo cual hablaremos un poco más adelante en otra lección. Y además, al liberar oxígeno a la atmósfera, también se da la posibilidad de que se forme ozono y por lo tanto la capa de ozono, que nos protege de la resulta violeta y permite que existan seres vivos fuera del agua. Por lo tanto, como vemos, las plantas, a las cuales a veces no les hacemos mucho caso, incluso nos permitimos el lujo de hacerles daño, pisateándolas o haciéndoles marcas en los troncos de los árboles con cualquier cosa, realmente si no fuera por ellas, nosotros no estaríamos aquí. Así que hay que tener en cuenta que las plantas hay que respetarlas, como el resto de seres vivos, pero ahí las debemos, todos los demás, el hecho de estar aquí.